Hola, un saludo cariñoso para todos ustedes que escuchen este video. Estamos en el 3 de abril 2020. Hace exactamente 15 años que yo encontré el relicario de Santa Margarita María en un mercadillo, el cual me llevó a, pues por el corazón de Jesús, hacer esta misión de difundir la espiritualidad del corazón de Jesús, la devoción y el amor del corazón de Jesús con el Padre Eduardo Mahó. Y eso, pues, el 3 de abril, no sé si recuerdan, pero fue al día siguiente de la muerte del Papa Juan Pablo II, Domingo de la Misericordia. Les hablamos y les mandamos este mensaje para invitarlos a un acto muy sencillo este día, a las 7 de la noche, que todos nos consagremos personalmente al corazón de Jesús con la consagración que escribió Santa Margarita María. La pueden encontrar en internet, pueden ir al sitio Alicia Padre Maró Corazón de Jesús también, ahí la encontrarán, y muchos de ustedes se van a recordar que esta consagración ya la han hecho con nosotros en los diferentes países. Ha sido una misión maravillosa y que esperamos y creemos que va a continuar, pero es para nosotros de verdad una ocasión para agradecerles a todos esos que nos han ayudado, que nos han apoyado, que han sido de verdad pilares en las misiones que hemos hecho en los diferentes países. Muchísimas gracias. También agradecerle a Goya Producción por la película Corazón Ardiente, que Dios mediante va a salir a final del año, porque de verdad para nosotros ha venido a completar nuestra misión. Entonces es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, donde todos podemos estar humanamente estresados y preocupados, que si vamos a morir, caer enfermos, etc. Pero yo les quiero decir una cosa, y sé de qué les hablo, experiencia propia, el corazón de Jesús, yo no lo aprendí en un libro, lo he aprendido a descubrir quién Él es en mi vida, y sinceramente alguien que se ha consagrado al corazón de Jesús, alguien que ha ido y le ha respondido al corazón de Jesús, no puede desesperar, de verdad tiene que tener confianza. Y los testimonios que he tenido yo de personas que aún están enfermas con este virus, yo me quedé, pues me esperaba que hablándoles por teléfono, los iba a hallar totalmente desamparados, desesperados, y mi sorpresa ha sido que todos le agradecen al corazón de Jesús de haberlos puesto en este plan. Es un día de fiesta, y nosotros esta invitación a consagrarnos personalmente al corazón de Jesús, lo hacemos de una manera, pues muy especial. Primeramente, hace 100 años que Santa Margarita María, fue su canonización, el 13 de mayo de 2013, entonces vamos a invitar a Santa Margarita María, 2020, perdón, sí, 1920, perdón, vamos a invitar a Santa Margarita María, a que ella le lleve esta consagración que haremos al corazón de Jesús. Nos la haremos pidiéndole algo, la haremos diciéndole que le agradecemos, que es una acción de gracias, de verdad, por habernos puesto en esta lista de esta preciosísima misión, por la cual, pues es un proyecto de su corazón, y por la cual quiere salvar a la humanidad. Les mandamos un abrazo muy fuerte, los queremos mucho, y quedémonos todos unidos en el corazón de Jesús. Muchísimas gracias.